Ya está para ir y recoger la documentación, ya está para hacer las últimas cuestiones que faltarían y sería un golazo para Casa Grande que tengamos en este centro educativo un almuerzo para los jóvenes de secundaria. Un padecimiento de padres de familia y alumnos que cumplen con la jornada escolar completa en la institución educativa Libertad es el almuerzo. Por tal motivo, desde el año pasado la administración del plantel busca que al igual que el beneficio del desayuno escolar a través de Jali Huarma, también existe el del almuerzo para quienes extienden sus clases hasta las 3 de la tarde. Hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance. El año pasado evaluaron a todos los colegios que tienen esta jornada escolar completa, ya lo llamamos JET, solamente dos de la provincia salieron beneficiados con el almuerzo para estos conceptos educativos. Sin embargo, nuestras autoridades han estado coordinando, han estado ahí haciendo de los dos esfuerzos, incluso nuestro director también ha estado tocando puertas y tenemos una buena noticia, probablemente sea lo más grande que se haya gestionado para este colegio para el año 2020. No quisiera adelantar las especulaciones, pero hay noticias por ahí que podría ser en el mes de mayo contar con almuerzos para los jóvenes de secundaria, pero es una promesa que en el transcurso de las semanas la vamos a ir concretando. En la misma línea, el administrador del plantel, Gerson Bardales, señala que implementarán un comedor ecológico. Se está pensando, por ejemplo, en este sector que tenemos acá, un pequeño parquecito al interior del colegio, se está pensando colocar acá el comedor del Colegio de Libertad, un comedor ecológico, donde tengamos las mesitas con sus mesas, con sus sillas, una sombría general para que no tengamos el sol fuerte, de repente como en esta época, pero donde los jóvenes puedan disfrutar de los almuerzos que ellos comparten acá a partir de la 1 y 20 en el nivel secundario. ¿Ese comedor para qué fecha estaría planteado que pueda terminar? Estamos calculando que esto debe estar hasta la quincena de marzo o muy tardar a fines de marzo, el comedor acá instalado. Estamos en todo el proceso de hacer las cotizaciones, que no es mucho lo que tenemos, pero trabajando con la PAFA, trabajando con el director, trabajando con todos los involucrados en el tema de darle una buena vista al colegio, de tal manera que las bondades las gocen los alumnos, las gocen los que de alguna manera también trabajamos en esta institución. Por otro lado, las reparaciones del centro de estudios se siguen dando con la intención de recibir a los estudiantes en las mejores condiciones. Se viene preparando de una manera bastante, como le digo, con una programación para que al inicio de clases tengamos el acogimiento a la mayor cantidad de jóvenes del sector, donde puedan recibir una preparación totalmente cómoda, pero sobre todo de nivel. Entonces con el director se viene trabajando para que en primera instancia las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas. Se vienen haciendo las mejoras de la infraestructura, se vienen haciendo algunos pintados, se vienen haciendo algunas mejoras en cuanto a reparaciones, ya sea en el piso, en las puertas, en los servicios higiénicos, para que el agua lo tengamos todo el día. Tenemos tanques elevados en donde los baños o los servicios higiénicos van a estar prácticamente con agua durante toda la jornada escolar. A los otros ambientes que están un poco con áreas prácticamente de tierra, se están haciendo, por ejemplo, el plantado de gras para que tengamos área verde. Área verde en donde los jóvenes tengan, a mí más adelante, disfrutar de esos espacios en donde sea más otoñal de repente, y tengamos mayores beneficios para que los alumnos gocen de ello. Para Bardales, la calidad de enseñanza continúa estando garantizada con la presencia de profesionales que han pasado distintas etapas para su selección. No sabemos si es la misma psicóloga, pero de que vamos a tener el área de psicología, sí. Especialistas en el área de computación e informática, también. Especialistas en educación física, también. Un acompañamiento para el sector pedagógico, también. Vamos a contar con otro especialista para otros cursos como el PT, también. Entonces, son varios profesionales que se suman al conglomerado de requisitos que necesita un estudiante. De tal manera que podamos todos hacer esfuerzos y que los conocimientos que necesita el alumno, pues se los lleve, los haga suyo y que sea competitivo más adelante. La idea es eso, que el alumno sea competitivo, no solamente en Casa Grande, sino a nivel nacional. Este 16 de marzo, la Institución Educativa Libertad será uno de los centros que inician el año lectivo y se espera la presencia de autoridades locales y provinciales.